Hola, bienvenidos al Diplomado en Gestión de Emprendimientos Musicales de la Escuela de Música y Tecnología de la Universidad del Pacífico. Este diplomado está orientado a todos ustedes quienes tengan un proyecto de emprendimiento o ya hayan empezado uno. Lo que vamos a ver y los objetivos generales a conseguir es que ustedes entiendan cómo se maneja el mercado, cuáles son las oportunidades que existen, cómo puede fidelizar alguna audiencia y al concluir ustedes terminarán con un plan de negocio completo desde la idea, cómo gestionarla hasta cómo financiarla. Los dejo invitados para que entren a la página upacifico.cl para tener más información y se puedan inscribir.